¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Pásame! ¡Dú, dame! ¡Dú, dame! ¡Dú, dame! ¡Dú, dame! ¡Dú, dame! Durante su visita a Uvalde en Texas y tras asistir a la misa en la Iglesia Católica Sagrado Corazón, el presidente Joe Biden se comprometió a hacer algo, en respuesta a las peticiones de los habitantes, para que se tome acción tras la masacre en la escuela primaria Robb. Queremos que ya no necesitamos armas, más armas. Lidia Hernández, habitante de esta localidad, guarda la esperanza de que la visita del presidente a la escuela primaria Robb, donde junto a su esposa contempló las fotos de las 21 víctimas fatales, sella el compromiso del mandatario y se consolida en resultados concretos. Espero que sí, porque ya es mucho, ya es demasiado, y si no hacemos algo, va a pasar otra vez. Sin embargo, las posiciones en esta pequeña población del sur de Texas, donde a puerta cerrada el presidente se reunió con las familias de las víctimas y sobrevivientes, están divididas. Para Mariana Parra, de 20 años, armar a los maestros es la solución. Pues, ¿quién va a ir a una escuela que sabe que hay armas que pueden matarlo a él mismo? Entran porque saben que en una escuela no hay nadie que los pare. Hay gente que puede intentar, pero una persona contra una máquina para matar, o sea, es gran diferencia. Es como un cuchillo en una pelea de pistolas, o sea, no hace nada. Pero más allá de las diferencias durante la visita del presidente y la primera dama, la comunidad de Ubalde se unió para rendir tributo a los 19 niños y a las dos maestras asesinadas. Mientras esta comunidad enfrenta las consecuencias de esta tragedia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que a petición del alcalde de esta ciudad, iniciará una investigación en torno a la respuesta dada por las autoridades locales a esta masacre. Celia Mendoza, Bus de América, Ubalde, Texas.